¿Qué tienen preparado para el Día del Niño? Van a hacer tres jueguitos por niño que les vamos a estar regalando en una cuponerita muy simpática que la gente puede recibir, los niños pueden recibir ahí en el túnel de minería, la gente que esté interesada en recibir juegos mecánicos gratuitos ahí. Y luego el mismo día, el día primero que es domingo, vamos a hacer, pues como lo hemos hecho ahí algunas ocasiones, vamos a poner gratuito el túnel, el teleférico, la tiroza del pueblito, actividades en el Parque Guadiana. También vamos a tener lo que es el Bebé Leche gratuito, el tren del Parquecito Guadiana también gratuito, todo con el ánimo que las familias disfruten, pues en familia, el Día del Niño. El Día de la Madre se están preparando tres conciertos, en el caso de aquí de Durango, creo que va a ser el día 11, no tengo bien exactamente la fecha, pero va a ser Alberto Vázquez y vamos a hacer un concierto en Gómez Palacio y otro en Lerdo también para celebrar el Día de la Madre.